Encuentro los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MiPronósticoDeportivo.com Bienvenidos a todos, hoy estaremos analizando el juego de la segunda jornada de la apertura 2014 de la Liga MX entre las Águilas de la América y los Xolos de Tijuana Juego que se realizará este sábado en el Estadio Azteca Y para esto nos acompaña Silvia de MiPronósticoDeportivo.com que nos brindará su punto de vista para este juego y donde podremos encontrar el mejor valor en las cuotas de apuestas deportivas Un saludo Silvia ¿Qué tal Dax? Y un saludo a todos los que nos siguen en nuestro canal Bien Silvia, las Águilas de la América quieren confirmar que su buen inicio en esta Liga MX no fue obra de la casualidad por lo cual quieren una victoria cuando reciben a los Xolos de Tijuana Y un equipo tan imponente como el América suele ser favorito en muchas de sus presentaciones y esta no es la excepción ya que las cuotas de apuestas valoran su victoria en 1.66 En caso de que presente el triunfo de los Xolos de Tijuana este nos pagaría 5.25 y el empate se estableció en 3.60 de acuerdo con B365.com Silvia, ¿qué nos espera para este encuentro? ¿Y cuál será la apuesta que nos vas a recomendar? Bien Dax, los americanistas no pudieron empezar mejor la Liga MX pues obtuvieron una impresionante victoria como visitante en la casa del actual bicampeón del fútbol mexicano el León con lo que le generaron dudas a uno de sus grandes adversarios por el título y se llevaron tres puntos que tal vez no estaban en el presupuesto del conjunto de Cuapa El problema a corregir del América es que el Estadio Azteca dejó de ser una fortaleza en el torneo pasado pues de los nueve partidos realizados en este imponente reducto el América solo logró ganar tres, empató dos y perdió en cuatro oportunidades además recibió más goles de los que logró marcar en casa Por el otro lado de la jauría, no empezó bien el torneo pues en su primer partido perdieron en el Estadio Caliente ante el Puebla en un resultado impensado y a pesar de que durante el partido ellos tuvieron 64% de la posesión de la pelota no encontraron la manera de hacerle daño a Puebla El balance reciente entre estas dos instituciones lo domina por poco los Cholos de Tijuana quienes de ocho juegos realizados ganaron tres América se quedó con dos triunfos y hubo otros tres empates No obstante, con lo que vi del América ante el León puedo decir que las Águilas son serios aspirantes al título por lo cual no creo que tengan mayores dificultades en vencer a los Cholos de Tijuana Es por eso que mi apuesta recomendada es la opción Handicap Asiático de menos un gol a favor de las Águilas con cuota de 2.10 que nos ofrece la casa de apuestas B365.com Muy bien Silvia, muchísimas gracias por su análisis y esperamos tenerte de vuelta muy pronto Claro Dax, muchísimas gracias Para más información sobre este y otros juegos más visite MiPronósticoDeportivo.com También puedes encontrarlos en Facebook como MiPronósticoDeportivo y en Twitter como ArrobaMPDeportivo Para SportsbookReview.com, soy Dax Floyd ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!